Música Cómo me duele tener amor que decirte adiós Este adiós que me parte el corazón Pero tengo ahora que partir No sin antes decir y repetir Te dejo la huella de mis bocas Para si se te antoja y me quieres seguir Me llevo el carmín de tu boquita Para que muy cerquita esté siempre de mí Te dejo el ala de mi sombrero Para que Dios primero no te olvides de mí Me llevo el eco de tu risa Para que muchachita me haga muy feliz Música Cómo me quiere tener problemas entre los dos Dos que se aman con todo el corazón Pero así son las cosas del amor No me olvides, escucha por favor Te dejo la huella de mis bocas Para si se te antoja y me quieres seguir Me llevo el carmín de tu boquita Para que muy cerquita esté siempre de mí Te dejo el ala de mi sombrero Para que Dios primero no te olvides de mí Me llevo el eco de tu risa Para que muchachita me haga muy feliz Te dejo la huella de mis bocas Para así se te antoja y me quieres seguir Me llevo el carmín de tu boquita Para que muy cerquita esté siempre de mí Te dejo el ala de mi sombrero Para que Dios primero no te olvides de mí Me llevo el eco de tu risa Para que muchachita me haga muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!